Vamos a hacer una cardioide a partir de varias divisiones en una circunferencia. Tenemos entonces aquí la posición de un eje vertical y de un eje horizontal, que ya los hacemos coincidir con el papel cuadriculado. Entonces vamos a hacer estas divisiones, un tercio por cada cuadrante, tres partes por cuadrante. Cogemos aquí este punto y aquí este. Bueno, una vez ya que tenemos estas divisiones, podemos dibujar también la posición de ambos ejes principales, uno y otro. Y ahora cogemos la primera circunferencia. Vamos a coger desde este punto hasta este centro. Bueno, hacemos la primera circunferencia que pasará también por ese punto. Bueno, esto debería estar a la misma altura para que dibuje bien. Bueno, hemos cogido el primer centro, ahora cogemos el segundo, hacemos la siguiente circunferencia. Y de esta forma la envolvente de estas circunferencias nos va a definir la curva cardioide. Hacemos la siguiente. Vamos, pasa ahora por este punto. Ahora cogemos la siguiente. Y pasará por este punto. A ver. Cogemos la siguiente. Otra vez que tenemos aquí, desde este vértice, trazamos el siguiente arco. Y viene por aquí. Cogemos el siguiente. Cogemos la siguiente. Y ahora este, el siguiente. Tenemos el siguiente arco. Bueno, siempre tomamos centro sobre esas divisiones que hicimos en la circunferencia y hasta este punto. Y ya nos quedan solo estos tres. Bueno, cuantas más circunferencias hagamos, más queda definida esa curva mediante la envolvente a esas circunferencias. Vemos, tiene simetría respecto a este eje. Y ya concluimos con esta. Bueno, pues esa es la curva. Tenemos la curva cardioide, ¿no? Bueno, vamos, una vez que tenemos esto, a considerar esta curva como la inversa de una circunferencia. Perdón, como la inversa de una parábola, sabiendo que el centro de inversión coincide con el foco de la parábola. Para que no se nos superponga esto con la cantidad de curvas que hay ahí, podemos rápidamente trazar una parábola. Hacemos una circunferencia de autoinversión. Vamos a cogerla más grande para que se vea mejor. Y marcamos la posición de los dos ejes. De esta manera, la intersección de esos dos ejes principales va a ser el centro de inversión. Pues tenemos aquí un eje y aquí el otro ortogonal al anterior. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a coger, por ejemplo, este punto como foco de la parábola. Ya lo ponemos así, foco de la parábola. Y vamos a coger, por ejemplo, un punto cualquiera, por ejemplo este, como directriz de la parábola. Bueno, entonces vamos a coger, como sabemos que la directriz queda a igual distancia del vértice que el vértice del foco. Marcamos aquí cinco milímetros, aquí otros cinco. Y por este punto hacemos una línea paralela. De esta manera tenemos, esta es la directriz y este será el vértice de la parábola. Entonces, ahora lo que hacemos es trazar varias paralelas y de esta manera obtenemos puntos de la parábola. Entonces, si trazo por aquí, por ejemplo, esta línea, voy a trazar un par de ellas, voy a trazar otra por aquí. Y bueno, ya que tenemos una que viene por aquí, vamos a hacer una que pase entre el vértice y el foco, por ejemplo, por aquí. Y otra por aquí. Y ahora trazamos aquí una línea perpendicular para coger las distancias. Entonces, ya tenemos. Entonces, vamos a llamarle a esta recta 1, a esta recta 2, 3 y 4. O sea, que pasan por estos cuatro puntos. 3 y 4, ¿no? Bueno, por último, cogemos la distancia desde 1 hasta la directriz. Y centro en el foco. Vamos a afilar, que otra vez se quedó sin punta. Entonces, decíamos que trazábamos la distancia. Siempre la distancia desde cada uno de esos puntos hasta la recta directriz. Y esa distancia, cogíamos centro en F y hacíamos un arco. Ese arco cortaba a la línea 1 en estos dos puntos. Ahora cojo la distancia desde 2 hasta la directriz. Y también vuelvo a hacer centro en F y la línea 2 pasa por aquí. O sea, que serán estos dos puntos. Ahora cojo distancia 3 hasta esta recta y centro en F otra vez. De manera que corta aquí en 3 y corta aquí en 3. Y por último, distancia desde 4 hasta aquí y centro en F. Con lo cual tengo ahí otros cuatro puntos. Otros dos puntos. Eso quiere decir que sale de aquí tangente a esta vertical, pasa por este punto y ahora pasa por estos puntos que acabamos de calcular. Esa es la curva parabólica. Bueno, pues ahora haríamos la inversa de esta curva. Ahí tenemos ya la curva que debe ser simétrica respecto al eje focal. Y recordamos que esta distancia desde la directriz hasta V es igual que de V al foco. Y sabíamos también que, como decíamos, la distancia desde 1 hasta la directriz será igual que, lo tenemos aquí, y esta distancia desde otro punto cualquiera hasta el foco será igual que desde ese punto hasta la directriz. Eso quiere decir que podríamos hacer circunferencias que fueran tangentes a la directriz y que pasaran por el foco. Y es una de las definiciones de parábola. El lugar geométrico de los puntos que cumplen la condición de que por ellos pasan circunferencias tangentes a la directriz y que al mismo tiempo inciden en el foco. Bueno, sabemos ya entonces cómo determinar la parábola, pero ahora ahí vamos a llegar a esta curva, sabiendo que ambas curvas eran inversas, siempre y cuando el centro de inversión fuera el foco de la parábola. Entonces, si yo cojo un punto cualquiera de la parábola, vamos a cruzar la parábola más clara. Sabemos que pasa por este punto, por este, por este y por este. Y lo mismo aquí, a igual distancia, con respecto al eje focal, tenemos esos ocho puntos más el vértice de la parábola. Con lo cual la voy a trazar para que se vea más clara. Son estos. Una vez ya que tengo los puntos de la parábola, decía que iba a hacer la curva cardioide en base a esta curva parabólica. Bueno, sabemos que realmente este punto es inverso de sí mismo. Recordamos que para hacer el inverso de un punto, lo único que hay que hacer es... Lo ponemos aquí. Respecto al centro, pues uníamos el punto del que queremos calcular el inverso. Hacemos la tangente y desde el punto de tangencia bajamos una perpendicular a esa recta. Bueno, pues ese es el punto inverso respecto a esta circunferencia de autoinversión. O sea, P y P' son inversos. Bueno, pues si sabemos eso, ahora vamos a hacer lo mismo con todo esto. Evidentemente, este punto cuando se acerca aquí, la tangente y la vertical corta aquí. En el momento en que toca la circunferencia es inverso de sí mismo. Bueno, pues en eso tenemos, por ejemplo, vamos a hacer el inverso de este punto. Unimos con el foco, que es el centro de inversión. Hacemos la tangente. Y desde este punto de tangencia hacemos una perpendicular. Ahí tenemos ya el inverso de ese punto. Eso quiere decir que por aquí es por donde ya va a pasar la cardioide. Pasa por este punto. Si cogemos ahora, por ejemplo, otro punto, cogemos, por ejemplo, un punto este mismo, pues hacemos la tangente. En el punto de tangencia bajamos una perpendicular a esta línea y tenemos otro punto inverso de A. El inverso de A es A'. El inverso de B es B'. Y, lógicamente, lo que nos vale para esta mitad de la parábola también será para aquí abajo, la simétrica. Eso quiere decir que pasará también por su simétrico, por aquí, y hará exactamente lo mismo. O sea, será una curva perfectamente, que tiene este tramo perfectamente simétrico. Si este es el punto de intersección, aquí abajo toca en el mismo punto y tenemos que la curva cardioide viene por aquí. Bueno, pues esa sería la inversa de, como decíamos, la inversa de esos puntos que acabamos de calcular del punto B, B', y podríamos obtener nuevos puntos. Vamos a hacer aquí una línea más alejada para ver un punto más alejado. Tenemos, por ejemplo, aquí esta recta. Esta recta es perpendicular al eje focal y corta a una distancia, a esta distancia. Bueno, pues hacemos centro en F y hacemos entonces aquí el punto de intersección de ese arco. Entonces ya sabemos ahora que la parábola pasa también por ese punto. La parábola viene por aquí y también pasa por aquí, por este punto. Bueno, tenemos ahí dos puntos más de la parábola y podemos calcular también el inverso de este punto respecto a la circunferencia de autoinversión. Bueno, pues en eso haremos entonces la tangente. Unimos este punto con el centro de inversión y tenemos que, al hacer aquí la perpendicular a esta recta, pues tenemos que el inverso de ese punto es este. Como vemos, cuanto más nos alejemos de la circunferencia de autoinversión, pues más nos vamos aquí acercando hacia el centro. De manera que cuanto más nos acercamos, pues pasa lo contrario. Bueno, si por ejemplo cojo el inverso de este punto, bueno, ya tengo aquí su inverso aquí cercano. Bueno, vamos a coger otro, por ejemplo, que quede este punto, el inverso de este punto. Ahora ya tenemos los de dentro y entonces unimos. Ahora hacemos el proceso inverso, hacemos aquí una perpendicular y aquí hacemos la tangente. La tangente será una línea perpendicular a esta. Más o menos, a ver, por aquí. Bueno, eso quiere decir que el inverso de T' es T. Y por tanto la cardioide viene por aquí. Cojamos, por ejemplo, este punto, el inverso de este punto respecto a este centro. Bueno, pues lo mismo, hacemos la vertical, aquí hacemos la tangente, que no será más que una línea perpendicular a esta. Hacemos aquí la perpendicular, esa recta. Me parece que corta. Bueno, pues ahí tenemos el punto por donde pasa. Bueno, la cardioide, si la dibujamos bien, pues tiene una forma más alargada. Vamos a hacer, por ejemplo, que caiga aquí. Habría que hacer con precisión la tangente. Bueno, pues aquí tendríamos ya el inverso de ese punto. Y nos provocaría aquí la curva, que será también simétrica por la parte superior. Bueno, pues esa sería otra forma de hacer la figura cardioide. Y obtendríamos muchas más formas. Vamos a ver una última. Sabemos que la inversa de la parábola, sabiendo que el foco es centro de inversión, pues se transforma también en cardioide. Pero vamos a ver un ejemplo más. Pues, por ejemplo, vamos a coger una circunferencia de estas y podemos hacer una radiación con su vértice. Bueno, entonces, dibujamos aquí la posición de los ejes. Pues marcamos por aquí este eje, marcamos este eje. Y marcamos los demás. Pues, por ejemplo, por aquí. Es un conjunto de líneas que pasan siempre con ángulos iguales por el centro. Bueno, tenemos esas divisiones. Y ahora también hacemos circunferencias concéntricas. Vamos a hacer esto. Por ejemplo, tiene... Aquí vamos a hacer divisiones iguales. Entonces vamos a colocar aquí, por ejemplo... A partir de un punto cualquiera, vamos a hacer una división en la parte 2, 3, 4, 5. Bueno, vamos a hacer subdivisiones. Bueno, tenemos estas divisiones iguales ahí. Y entonces vamos a coger por el punto 2, por ejemplo, a hacer esta dirección. Bueno, si cogemos el cartagón, haríamos paralelas a esa dirección. Bueno, más que paralelas a esa dirección, seguiríamos esa dirección, ya que las paralelas tienen la misma dirección. Bueno, entonces haríamos paralelas a este segmento, que como es muy pequeño, no es fácil de ser preciso, pero bueno. Marco aquí estas divisiones que vamos proyectando. Y así todas las que queramos. Bueno, parece que aquí ya se me queda pequeña. De esta manera tenemos aquí divisiones concéntricas equidistantes. Sería cuestión de ir haciendo las circunferencias siempre, de manera que fueran todas con el mismo centro. Pues tendríamos, por ejemplo, esta. O tendríamos la siguiente, etc. Bueno, tenemos entonces ya divisiones iguales. Y ahora ya para concluir, lo que haríamos sería coger las intersecciones de todas esas líneas. Podríamos incluso hacer las bisectrices de estas para tener más divisiones, para no perder tiempo en las bisectrices. Vamos a hacer, bueno, vamos a hacerlo rápido con esta de aquí. Entonces tenemos aquí esta, este arco. Aquí este, aquí la intersección parece que es esta. Y lo mismo aquí esta. Pues ya tenemos aquí nuevas divisiones, así ya vamos más rápido. Bueno, sale bastante impreciso. Bueno, por aquí, vamos a coger, parece que es esta, ya para ir más rápido. Lo mismo esta. Y así con todas. Esta parece que es por aquí. Más más, esta parece que es por aquí, por centro. No, más hacia aquí. Bueno, habría que coger divisiones siempre iguales. Bueno, una vez ya que tenemos hecha esta radiación, que es un conjunto de líneas que pasan por un vértice, iríamos cogiendo, por ejemplo, respecto al primer arco, aquí vamos a hacer uno más, aquí, por este punto. Coger este, por ejemplo. Bueno, pues vamos cogiendo los puntos de corte, la primera línea con el primer arco. Entonces tendríamos, por ejemplo, aquí, respecto a esta recta, pues tendríamos aquí la primera línea, vamos a marcar en otro color. Tenemos primera línea con primer arco. La segunda línea con segundo arco. La tercera línea con el siguiente. Y así con todos. Luego la siguiente con esto. Luego la siguiente aquí. Luego la siguiente, por ejemplo, aquí. Luego la siguiente, pues por ejemplo, aquí. La siguiente aquí. De esta manera, pues vemos que me va saliendo ya esta curva que tengo por aquí. Ahora mismo me saldría aquí la simétrica. Y ya puedo ir trazando también la cardioide que pasa por esos puntos. Que tendría aquí esta forma de curva que tengo por aquí. Y aquí su simétrica. Y aquí su simétrica, ¿no? Bueno, lo dejamos aquí. Hay tres formas distintas de dibujar la cardioide. Esta, si hacemos muchas circunferencias, pues podremos ser más precisos para dibujar la cardioide. Esta, es más leoso calcular los puntos inversos, pero también es una buena forma de obtener la curva cardioide. Y lo mismo con esta intersección de una radiación con esas circunferencias concéntricas, ¿no? Bueno, pues tres ejemplos distintos para la construcción de cardioides. Habría muchas más formas, pero bueno, ya lo vamos a dejar aquí.